Domingo de eliminación acá en Exatron, Estados Unidos, contendientes famosos. Bienvenidos y un domingo también en donde vamos a conocer cuál de los dos equipos se va a llevar los $25,000 esta semana. Dos a uno el marcador global está a favor de los contendientes para ponerlos al día. Nosotros cada semana en este torneo de temporadas, algunos circuitos se juegan a puntos esta semana. Son cuatro los puntos, los circuitos que se jugaron a puntos se los dividieron. Pero en este caso los contendientes ganaron el tercer punto que estuvo en disputa. Eso quiere decir que están 2-1 en este momento a favor de ellos. Hoy los dos circuitos serán a dos puntos. Eso quiere decir que si los contendientes ganan uno de estos dos circuitos se van a quedar con los $25,000. Los famosos no tienen otra cosa sino ganar los dos circuitos. Llegan a perder uno y no van a tener posibilidad absoluta de sumar sus $25,000. Que ya tienen por supuesto $25,000 ahorrados. Cabe destacar además que en este primer duelo de eliminación o por la permanencia son los caballeros de ambos equipos los que están en riesgo. En el caso de los famosos y entendiendo que Alex entró a mitad de semana, Alex tiene inmunidad. Y eso quiere decir que Mac y Carlos estarían entonces debatiendo por la permanencia siempre y cuando Fernando no tenga una racha negativa. Porque Fernando es el hombre con el mejor porcentaje de los famosos. Por los contendientes, los dos que menor porcentaje tienen en este momento son Daer y Dilan. Y hay que decir, esa racha positiva que tuvo Miguel lo alejó de este sótano. Pero ojo porque hoy todo puede cambiar. Saben que las carreras que se van a disputar el día de hoy pueden alterar esos porcentajes. Antes de hablar con los contendientes, noticia para ustedes chicos. No van a contar con Gabriela del Mar. El día de hoy presenta un cuadro de deshidratación y está siendo atendida en este momento por los médicos. Pero de manera oficial estará al margen del primer circuito del día de hoy. Y obviamente por el lado de los famosos, Nate Burghalter salió de la competencia. En este momento sigue siendo evaluado por los médicos y es por esa razón que Alexander Tigre Rodríguez está por él. Importante mencionar también que en este primer circuito los famosos van a utilizar o tienen que utilizar su ventaja dominical que ganaron el día viernes. Eso significa que van a tener 5 segundos de ventaja en cada una de las carreras de la primera ronda de emparejamientos. Por eso las estrategias deben ser consideradas en cuenta. ¿Ok? Medir al rival al que van a enfrentar, entendiendo que en esa primera ronda deben usar esos 5 segundos a su favor. Voy a explicar el circuito a continuación. Sonarán el siluato, van a empujar la llanta. Deben alar aros, deben empujar estrellas para que caigan balones, subir por las escaleras o por los triángulos y colocarlos. Aventarse en el tobogán, en la piscina sacar unas pelotas del fondo para colocarlas en la base. Deben empujar una X cuyo peso es considerable. Y una vez que llegamos a la zona de la puntería habrá 4 torres de números y letras. Las ensaladeras estarán salteadas. Deben organizarlas en orden alfabética y en orden numérico. Y una vez que lo hagan deben derribarlas y limpiar la mesa. La primera persona que lo consiga se queda con el punto. El primero que llegue a 10 puntos contará con los 2 puntos globales que se juegan el día de hoy. Y por supuesto mandarán al equipo perdedor a la eliminación. Hoy además si ganan los contendientes este circuito se van a llevar los 25 mil dólares. Y si ganan los famosos este circuito la pizarra será de 3-2 a favor de los famosos. Famosos y en el próximo circuito por la permanencia estarán 2 puntos más en juego. Pudiera ser un circuito en donde solo se viva la permanencia si los contendientes ganan. Pero eso ya lo vamos a ver de momento. A enfocarnos en esto. Éxito para ambos equipos. Estrategias definidas. Y que comienza el Hexatlón. Primera pasada para las chicas en este circuito de fuerza hoy domingo de eliminación. Yamilet Peña por los famosos Raquel Becker por los contendientes. Ganan los famosos 1-0 y recuerden que Yamilet tendrá 5 segundos de ventaja sobre Raquel. ¿Lista Yamilet? 3-2-1 Inicia Yamilet. En breve lo hará Raquel. Empuja, empuja. Eso, 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 eso. Arrancó Raquel Becker. Ya, busca los aros. Una ronda en la cual los retos para los famosos siguieron tomando en cuenta los 5 segundos de ventaja que ganaron. Dale un buen empujón, Yamilet. El circuito por la ventaja dominical del viernes porque solamente en la primera ronda lo pueden usar. Caen las pelotas para Yamilet. Aquí ya sabe, suave. Ahí está la dominicana gimnasta olímpica de New York. Raquel Becker, parkourera mexicana, elemento de la primera temporada de Exatron Estados Unidos. Le está costando en la estrella empujarla. Ya cayeron las dos pelotas. Yamilet está en la alberca. Momento para refrescarse tomando en cuenta la temperatura tan alta que hay. De piernas, de piernas, de piernas. Empujando la lápida a Yamilet. Raquel apenas está llegando a la alberca a retirar las dos pelotas, a girar. ¡Dime, Raquel! Todo ese sistema bastante pesado. Todavía no han llegado a las lápidas, Raquel. Respira, Yamilet, respira. Ahí está Becker y Yamilet. Arribando en este instante a la zona de la puntería. ¡Armar las piezas como deben! ¡Venga, Raquel, Raquel! Raquel, último giro. ¡Listo! Ahora sí están viendo que cambiaron las ensaladeras. Suelta las dos, quítalas las dos, quítalas. Nueve, diez, once, doce. Recuerden que una columna es de números y la otra de letras. Y así irán alternando. Va Raquel, ya tiene una torre lista. La I, la J, ponlas a un lado. Quita el tres y ponla acá. Nos fuimos, nos fuimos. Acá, arriba, 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 arriba. Ahí. Ahora pon la I, la J, arriba. Lanza a Yamilet. ¡Vaya! ¡Eso! Yamilet ya tiene... ¡Eso! Varias abajo. ¡Eso! Ventaja para Yamilet Peña. No ha podido todavía Raquel Becker. ¡Vaya, Yamilet! ¡Vaya, Yamilet! ¡Vaya, Yamilet! Complicado armar el rompecabezas porque recuerden es números y letras. Y la M. ¡Yamilet! ¡Toma! Le quedan dos a Yamilet. ¡Toma! Le queda una a Yamilet. ¡A punta, dispara! ¡Ah, Yamilet Peña! Con la victoria 2 a 0. Para los famosos su tiempo. ¡2, 0, 7! Y aquí continuamos con este domingo de eliminación. Antes de pasar a este circuito, vamos a repasar los tiempos más rápidos presentados por Xfinity del circuito anterior. Por las chicas. Con 2, 0, 7, Yamilet Peña. Y por los caballeros, con 2, 0, 2, Andoni García. Ya sentenciados al primer duelo de eliminación están Daer y Dilan. Eso significa que ninguno de los dos va a poder correr en este circuito. Y ahora, en este segundo duelo por la permanencia, las chicas de ambos equipos están en peligro. De acuerdo, por supuesto, a los porcentajes más bajos. Por las contendientes, en este momento son Martibel y Raquel. Y por los famosos, son Shaila y Wendy. Gaba, ausente el día de hoy por un cuadro de deshidratación. Así que, ustedes tres chicas son las que van a tener que remar hacia adelante. Y por supuesto, los tres caballeros disponibles que son Andoni, Rafa y Miguel. Este circuito del día de hoy no solo vale como un circuito por la permanencia, sino que además valdrá dos puntos. Eso quiere decir que el equipo que gane este circuito, además de mandar al rival a la eliminación, se llevará los 25 mil dólares que están en juego esta semana. Ya lo saben, no está jugando Gabriela del Mar. Tampoco van a poder jugar Dilan y Daer porque en este momento están sentenciados para el duelo de eliminación. El resto, chicos, están disponibles para retar y para ser retados. Los explico el circuito, van a estar en lo más alto de los contenedores sostenidos. Son arnés, suena el silbato, retiran los banderines, abren con puertas, empujan rodillos, sube y baja, rodillos que deben echar un costado, alberca, tambores, vallas, puertas giratorias. Van a toparse con un teleférico. Y al llegar a la zona de la puntería se van a topar con una mesa. Cerca del final de la mesa hay una raya que marcará un límite. Deben deslizar el disco. El disco debe superar el 100% de la línea y debe mantenerse dentro de la mesa. Son tres discos en total. Y ojo con las siguientes reglas. No pueden ni tocar la mesa, ni recostarse de la mesa, ni lanzar el disco, ni apoyarse sobre la mesa. Deben deslizarlo. Cuando los tres discos estén en posición, el que lo logre se llevará el punto y el equipo que llega a 10 puntos se va a quedar con este circuito. Se llevará los 25 mil dólares y mandará a las dos chicas del porcentaje más bajo a duelo de eliminación. Entendiendo que son pocas las carreras las que han corrido, ese orden puede cambiar. Así que ya saben. Y entendiendo que solo habrá tres caballeros azules y tres chicas azules, tendrán que tener tres hombres disponibles ustedes y tres damas también. Dicho esto, éxito para todos ustedes, muchachos. Y que continúe el Hexatlón. 3-0 ganan los famosos. El turno para las chicas en esta primera ronda de emparejamientos. Y a Milete Peña por los rojos y por los azules, Raquel Bequer. Atletas del Hexatlón, ¿listas? 3-2-1. Yami y Raquel ya están asaltando el circuito de los contenedores. Raquel debe comandar una remontada para los contendientes porque si no ella irá al duelo de eliminación en este momento frente a Marti Bell. Un duelo de eliminación que viviremos a continuación con los caballeros también corriendo. Además, en este circuito, cuando finalicemos, se convocionará el equipo ganador de los $25,000. Un duelo de los dólares. ¡Vector! ¡Doctor! No, 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 no. ¿Eh? Vamos a tener que llevarte. No, 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 no. ¿Cómo va a ser? No, no, espera, espera, espera. ¿Va a forzar otra lesión? No, 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 no importa. ¿Eh? No, 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 no. ¿Otra lesión va a forzar ahí? No, 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 no. No, 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 no. Desde que termine esta carrera va. No, espérate, ¿cómo crees? No, yo solamente voy a hacer esta carrera y ya. ¿Cabezas frías? ¿Cabezas frías? Sí, sí, sí. ¿Cabezas frías? Voy a hacer esta carrera ya. No vas a hacer esta carrera ya. Sí, voy a hacer esta. Se dobló tu pie malo. Otra caída mal y se te va a tronar. No, no, me voy a caer otra vez. A ver, recuerda que este es un torneo de temporada. Cabeza fría, por favor. Un segundo, un segundo. Vamos, te ponemos hielo y mañana ya juegas. Estoy bien, solamente termina esta carrera y ya no corro más, ¿sí? No, por ahí no. No, por ahí no, ven, vamos por la escalera. Es una carrera ya. Es tu integridad física, te puedes sobrelesionar. Yo sé, mi amor, pero tú sabes cómo es el protocolo de aquí. Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron Estados Unidos, de lunes a viernes 7, 6, centro por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora.